La Zona Cero Es una de esas máximas atribuidas a nuestro protagonista en los monográficos de esta noche, que es Confucio. Llenarse libros y libros. Yo no sé si tiene más frases o más citas apócrifas. Oscar Weiss o Confucio. Los dos seguramente están a la cabeza. Rocho Marx las gana todo. Silvia, buenas de nuevo. Buenas noches. Yo de todas formas también me quedo con otra frase que dice que las personas que están un poco locas son las más maravillosas. O sea que también hay que ver el punto positivo. Tiene algunas fantásticas. Algunas de estas sentencias de Confucio. Algunas diremos. Que se marcan dentro de la filosofía oriental, pero además son muy perfectamente atribuibles y utilizables y pueden llevarse a la práctica en el mundo occidental y pueden servirnos y ayudarnos de muchísimo. Porque la verdad es que, ante todo, este filósofo, este personaje, era alguien que podía entrar en el Olimpo de los Sabios. Y ha entrado. Y ha entrado con derecho propio. Y fijaros un poco para enmarcar la época, porque yo creo que es importante tener esta ubicación cronológica. Él nace en el siglo VI a.C., que fue un siglo fascinante a todos los niveles, cultural y religioso. ¿Y por qué digo eso? Porque en ese mismo siglo que nace Confucio, nace también Lao Tse, es decir, el creador del taoísmo. Nace Buda. Surge todo el pensamiento presocrático de Tales de Mileto, de Anaságoras, de Empédocles, de Heráclito, como no de Pitágoras. Surge también el gran, otro de los grandes iniciadores de una religión que todavía perdura, que es Toroastro o Zaratrusta. Estamos hablando también de un siglo donde empiezan a manifestarse y a proliferar los misterios órficos y también los misterios eleusinos en Grecia, dedicados a Demeter y a Perséfone. Es decir, ese es el siglo VI a.C. en el que nos estamos moviendo. Un siglo de mucha creación, de mucha actividad religiosa, de mucha actividad cultural y filosófica a todos los niveles. Porque incluso de lo que vamos a hablar ahora no es tanto una religión, el confucionismo, sino que es más bien una ética, una forma de pensar, una forma de enfocar la vida, al igual que le pasa también a Lao Tse con el taoísmo y al igual que le pasa a Buda con el budismo. Iba a decir que, ahora que no está Juan, también es el siglo de la República de Roma, de 509. ¿Está bien? Sí, es cierto que me estabas recordando cuando estabas contando esto que hay una persona que lo dice siempre, a quien te aprecias mucho, me consta, que es Fernando Sánchez Ramón. También lo comenta, que es su siglo favorito. Que es su siglo favorito. Y es verdad que es el siglo que cambia en el caso occidental, es el que fija todas las reglas del pensamiento racional griego, que el comienzo moderno del pensamiento racional griego, que luego va a tener el máximo alcance unos siglos después con Aristóteles, con especialidad, con el Compeño General. Y es cierto que el hecho de que nacieran cuatro de las grandes personas que han tenido influencia, no tanto en las religiones, como han dicho muy bien, sino en las creaciones de espacios culturales diferentes en el mundo, desde la India hasta China, pues hace que sea un lugar muy atractivo. Es decir, una época muy atractiva y muy llamativa. El caso de Confucio es interesante porque realmente para la cultura nuestra Confucio es un descubrimiento reciente, dado que la mayor parte de lo que se sabe de él no llegó en su época, sino llegó a través de un jesuita italiano, Matteo Ricci. No debe ser. Este mismo hecho es muy curioso y llamativo. Es decir, hablar de que a veces las religiones no tienen por qué tener un contexto geográfico, ni histórico, ni estar únicamente vinculadas a un líder. Claro, claro que no. Que vamos, en este caso muy anterior a Jesucristo, pero este jesuita comprendió que eran perfectamente válidos. Perfectamente. Bueno, es que de hecho ahora veremos, cuando hablemos de las frases que tú has citado al principio de Confucio, o que se atribuyen al principio de Confucio, pues una cualquiera. Voy a coger una que es que, bueno, cualquiera que se dé cuenta, pero en concreto voy a coger a propósito. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, ni hagas a ti lo que no te darías a los demás. Si eso no suena a Jesucristo, es bastante evidente. Claro, es decir, los manamientos básicos de lo que luego han sido las religiones del mundo, o de las vías de conocimiento espiritual, que no tiene pues una religión, son básicamente los mismos en todo el planeta. Porque los seres humanos estructuralmente somos iguales. Entonces, en ese sentido, los manamientos de Confucio, como los de Buda, como los de Doce, como los de Cristo, son válidos en tanto que básicamente están defendiendo lo mismo. ¿Por qué Mateo Ricci le llama tanto la atención a Confucio? Pues le llama la atención porque se da cuenta que dentro de las enseñanzas de Confucio, las que habían llegado, por lo menos hasta su tiempo, a través de lo que se llaman las analectas, había un montón de conocimientos o de mensajes que él veía que eran útiles, no solamente para los propios chinos en el entorno en que se había producido el desarrollo y el seguir todas sus enseñanzas, sino a cualquier ser humano que quisiera hacer en principio el bien. Entonces, Mateo Ricci es el que le da el nombre, por cierto, de Confucio. ¿Por qué no se llamaba así? Claro, le da el nombre latinizado. Claro, a él parece un poco que Kung Fu Tse le sonaba muy raro. Sí, que realmente habla, es el maestro Kong, es lo que significaría Confucio. Exacto, efectivamente, que era formado parte de la familia, que era el nombre de la familia a la que él pertenecía. Es verdad que, bueno, que el nombre en chino es algo así como Kong Si, no sé cómo se pronunciará muy bien, pero es verdad que la vida de Confucio en la época, bueno, Confucio fue muy importante para el desarrollo de la cultura china, sobre todo la época posterior a él, es decir, la dinastía Han, la gran dinastía china, que construye por primera vez un imperio que contacta con los romanos y con los persas, con los asanidas, y que es el que inspira una forma de gobierno que de una manera u otra por lo menos ilustraba lo que tenía que ser el buen arte del gobernante. Luego, el que se cumpla o no, ya veremos que eso obviamente no ha sido siempre así. Pero sí es cierto que la propia vida de Confucio establece una serie de principios sobre lo que sería una vida recta, una vida correcta, lo que se supone que todos los seres humanos tenemos que hacer. Desde luego, si todos los seres humanos fueran como Confucio nos iría mucho mejor, eso es evidente. Y él era de origen humilde, ¿no? No, se conoció su familia, verdad, noble. Claro, pero cuando muere su padre, él tenía solo tres años, su padre tenía deudas y dejó a la familia también endeudada. A partir de ahí, lo que en principio parecía un futuro muy próspero, un poco salvando las distancias, pero un poco como Buda, que era príncipe, que tuvo una infancia y una juventud totalmente regalada, pues en el caso de Confucio iba camino a ello hasta que su padre, pues bueno, por sus malos hábitos, les dejó en la pobreza y a partir de ahí se tuvo que buscar la vida. Y buscarse la vida fue que, bueno, pues desde muy joven empieza a trabajar para la administración del estado de Lu, que es la zona, ¿no?, donde él se desarrolló en estos primeros años. Su primer trabajo, de hecho, fue en los granenos estatales y llega a alcanzar distintos puestos, va escalando puestos, ¿no? Bueno, él se casa a los 19 años, tiene un hijo y dos hijas, y remarco esto porque luego veréis que en estos últimos tiempos, desde hace un par de años, tres años, se está haciendo todo un análisis genético de los descendientes de Confucio, porque bueno, en China ahora quieren volver a rescatar la memoria de este gran filósofo y de este gran pensador, mucho más que fundador de religiones, porque así ha sido considerado. Entonces, bueno, él tiene esa familia, en principio es cueta, pero suficiente como para que muchos se consideren ahora mismo descendientes de él. Y bueno, poco a poco, gracias a su inteligencia, gracias a que es una persona que aprende con rapidez tanto lo que le enseñan como lo que va leyendo, porque son de estas personas instruidas, pues se va haciendo poco a poco con el respeto de sus conciudadanos, hasta el punto que sus ideas empiezan a ser, bueno, pues valoradas, empieza a tener su grupo de discípulos, los dirigentes empiezan a valorarle, y eso es muy importante porque le empiezan a dar también puestos, pues de cierta categoría, de magistrado, incluso un puesto equivalente a ministro de Justicia. Estamos hablando de un resumen muy amplio de su vida, pero nos indica de que este hombre sí que tenía las ideas claras, hasta el punto que muchas personas estaban, bueno, poco subyugadas, por su pensamiento, por las cosas que él decía, por ejemplo, Confucio creía en la existencia de un orden cósmico perfecto, proclamaba que la nobleza no procedía de nacimiento, sino de la superioridad moral, él hablaba mucho con sus jefes, es decir, con las personas bajo su control o bajo su yugo estaba, diciendo que el jefe tenía que ser jefe no por el poder que ostentaba, sino por el respeto que tenía que demostrar ante sus súbditos. Y este tipo de cosas, pues, cayeron en gracia en una época, ya digo que es el siglo VI, donde en otras circunstancias a lo mejor hubieran cortado la cabeza, pero en este caso sí que sembró muy bien sus semillas. Hay una cosa muy curiosa entre, como al fin y al cabo la familia, aunque estuvieron, es verdad, que estuvieron empobrecidos y que él tuvo que trabajar en los establos, la familia de Confucio venía de los Conqueros, un grupo de terratenientes de LUC, eran gente poderosilla. Una de las grandes influencias que tiene cuando era joven era Xi Shang. Xi Shang, que era el primer ministro de Chen, es muy famoso en la historia de China porque tiene una particularidad, es que hizo el primer código jurídico de la historia de China. Entonces él influyó muchísimo en la formación de Confucio, que ahora podríamos decir que su formación fue lo que ahora llamaríamos de tipo jurídico, de hecho, como Jesús muy bien ha dicho, le alcanzó el equivalente a lo que hoy llamaríamos un ministerio de justicia. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que hizo o hubiera hecho la gente de su tiempo, él enseguida pues dimitió, presentó su dimisión porque a él no le iba, o sea, el ejercicio del poder, sobre todo porque él consideraba que eso era incompatible con la visión que él tenía de la crítica hacia la forma en la que el gobierno tenía que ser ejercido, que es donde está su gran influencia, por lo menos en los años siguientes de las dinastías Han, y es que Confucio tuvo una enorme fuerza a la hora de intentar regular cuáles tenían que ser, por lo menos, los principios del buen gobernante. Él decía una cosa, para mí bastante inocente, pero muy interesante, casi russoniana, de que el pueblo es el espejo del gobernante, de manera que si el gobernante es honesto y se comporta de buena manera, su pueblo será igual. Y al revés, si el gobernante es un déspota y actúa mal, tenderá o habrá una tendencia que su pueblo actúe como él. Bueno, benévolo o no, o inocente o no, el hecho cierto es que fija una manera perfecta, casi de condensar, de una manera muy sencillita, cuáles son las reglas del buen gobierno. Las reglas del buen gobierno es lo que he dicho en la frase al principio, no hagas a los demás lo que nos quieres que te haga a ti mismo. Por lo tanto, el objetivo del gobernante es comportarse bien, como llamamos hoy, decentemente. Nada más que eso, honestidad y decencia. Hay una frase que es muy curiosa y que podría llevar a muchísimos comentarios, diatribas, en momentos como los que estamos viviendo, ¿no? Respecto a esto que estaba comentando Carlos ahora, creo que más o menos lo que decía Confucio es que en un país bien gobernado, la pobreza entristece. Exacto. Y que en un país mal gobernado, la pobreza también entristece. La riqueza entristece. Exacto. Es muy profundo y podría llevarnos incluso a hablar mucho, pero bueno, en cierto modo, también tiene su razón. Lo que a mí se me llama la atención es que, has mencionado al lado, sí, podemos hablar del arte de la guerra, que podría ser muy contrario a esta filosofía del buen gobierno, porque el otro es el gobierno interesado, un poco maquiavélico. Ah, son su. Sí, son su. Exacto. Son su. Bueno, es un poco posterior. Pero fíjate, curioso, porque sobre los siete principios que él tenía, bueno, podríamos narrarlos, pues son muy conocidos. Son mandamientos. Claro. Él dice, fíjate, pero fíjate cómo traza una especie de relación perfecta, que es donde a mí me gusta cómo lo hace, porque para mí lo bueno de Confucio es que es el don de la simplicidad. O sea, con cuatro palabras, está diciendo un montón de cosas. Pero por eso triunfó. De la manera más sencillo. No era nada real. No era sencillo retórico. Llegaba al pueblo directamente con las frases que quería escuchar y sabía transmitir. Cuando tú digas los siete principios de Confucio, recordad que él realmente los aplicaba a cinco categorías. Fijaros. A las relaciones entre el gobernador y los ministros, entre los padres y los hijos, los maridos y sus mujeres, hermanos mayores y hermanos menores y entre amigos. Ya cerró todo. Fíjate, con solamente cinco relaciones es imposible. Es imposible que algo funcione mal si tú cumplas sus siete principios en esas cinco relaciones. De hecho, él decía una cosa bastante curiosa y es que, bueno, por cierto, sabéis que se atribuye lo que lo prudente no quita lo valiente. No está tan claro que sea él. Que luego se convierte en lo cortés, no quita lo valiente. Esa es la castellanización, ¿verdad? Exactamente. Me parece a mí. Sí, pero él dijo una frase muy buena que es exígete mucho a ti mismo y espera muy poco de los demás. Esa está genial. Así nunca te defraudarás. Claro. Esa es magnífica. Esa está genial. La verdad es que las reglas de Confucio es una conducta de vida fabulosa. Hay que completarlo con que todo el mundo tiene derecho a defraudar también, ¿eh? Bueno, claro que sí. ¿Por qué no? Porque el derecho y la obligación, a veces. No, pero parte también de esta misma idea, ¿eh? Parte de la misma idea. Lo bueno de Confucio es que 2.600 años después siguen teniendo la misma validez. Claro, claro. Y siguen teniendo... Es que es el ser humano. Claro, es que sí. Somos iguales. Claro, de hecho, una de las frases también que decía habitualmente recogidas en las letras, que son las conversaciones que él tuvo con sus discípulos y que gracias a eso pues fueron recogidas, le decía que cuando veas a un hombre bueno trata de imitarlo, cuando veas a un hombre malo, reflexiona. Algo está pasando ahí, ¿no? Y un poco lo que decía Carlos, de esos siete principios, por no decir los siete, ¿no? Pero voy a decir un poco los tres o cuatro que me parecen más interesantes, que para él era... es un poco lo que es la doctrina confuciana, ¿no? Son mandatos que deberían ser los principales deberes de todo hombre de gobierno, es decir, de toda persona, no tanto que tenga la responsabilidad de llevar un gobierno, sino de personas que tengan responsabilidad de su cargo, poder, en definitiva. Y una de las cosas que decía era amar al pueblo, renovarlo moralmente y procurar los medios necesarios para la vida cotidiana. Es decir, que al pueblo no le falte de nada, pero no le falte de nada siempre desde un punto de vista ético y equilibrado. Otra decía que es cultivar la virtud personal y tender sin cesar a la perfección. Es decir, que cada uno siempre, cada día tiene que intentar ser un poco mejor a todos los niveles. Otra de las... de los principios básicos es que en la vida privada como en la pública hay que observar siempre el sendero superior del justo medio. En el medio está la virtud, que es lo que decía Aristóteles, siglos después. En fin, los extremos siempre son perniciosos, y él lo tenía muy claro en aquella época. O, por ejemplo, otra de las cosas que decía, bueno, ya sé que a lo mejor no estás muy de acuerdo, pero esto es principio básico. Bueno, ahora hablaremos... Ahora luego viene la parte crítica, el por qué los chinos están terminando eso en Confucio. El gobierno comunista. Ahora vamos con eso, ahora vamos con eso. Ahora luego voy a meterme con Confucio. Ha seguido muy poquito a Confucio, ¿eh? No, 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 es que ahora, ahora, ¿cómo que no? Ahora verás. O lo ha interpretado como ha querido. Eso vamos, luego no, luego veremos. Tal vez, bueno, no, un par de ellas más, un poco para ver ese tipo de principios que debería tener todo hombre de gobierno o de buen gobierno, que es también tener en cuenta las dos clases de inclinación propia del hombre. Por una parte, unas proceden de la carne y son peligrosas, y las otras pertenecen a la razón y son muy sutiles y fáciles de perder. Para mí me gustan las dos cosas, la razón y la carne. Sí, sí, claro. No es incompatible, lo que pasa es que, en lo que dice, volviendo otra vez a lo mismo, al justo medio. Sí, sí. Como todo en la vida, en ese sendero. Pues yo quiero kilos de carne. Bueno, quiero kilos de carne, no, de carne o pescado. Otra de las cosas que decía. Yo carne, pero bueno. Pero de la buena, ¿no?, además de Aquilo. Decía que era tener por un objetivo final, ¿no?, dentro de lo que es tu tendencia en la vida, es acercarte a lo que es la paz universal y a esa armonía general. Yo creo que, en definitiva, un poco lo que decíamos, es decir, mantenerte un poco en sintonía contigo mismo y en equilibrio con todos los demás. Él siempre tenía una idea muy clara, porque le tocó vivir varios sistemas políticos bastante convulsos en su época. Él tenía muy claro que ese tipo de posturas radicales en política o en la forma de actuar de un determinado parte de familias no conducía a ninguna parte, sino a todo lo contrario. Es decir, en el momento que se generaba un cierto desequilibrio en la persona que realmente debería tener autoridad moral, si él no lo tenía, evidentemente generaba un efecto bola de nieve en todos los demás y al final acababan imitándole. Por eso era tan importante, no solo a nivel individual, que él también lo decía, sino las personas que realmente tienen que dar. Vamos a ver ahora la pequeña crítica. Las diferencias esenciales. Sí, pero quería abordar un poquito tres influencias de Confucio en tiempos posteriores. Y finalizamos igual un poquito con la más importante que es en China, pero, por ejemplo, en los tiempos actuales, sin irnos hacia atrás, Confucio es un, con estas frases, es una referencia obligada entre los máximos postulantes de la nueva era, de la espiritualidad moderna. Confucio, pues van por mal camino. Porque, vamos a ver, por los chinos no, el gobierno. No, porque Confucio tendría mucho más a la tradición. Claro, Confucio le interesa al gobierno chino actual, porque Confucio, a diferencia las virtudes griegas y romanas, las virtudes clásicas europeas, que luego pasan a través de la iglesia a la edad media europea occidental, a las que se unen ciertas virtudes bárbaras, como, no sé, la que la herosidad, el heroísmo, son totalmente diferentes. Son totalmente diferentes porque se trata siempre de virtudes individuales, nunca colectivas. O sea, la raíz de nuestro pensamiento occidental europeo se basa siempre en virtudes individuales. Pero las de Confucio son siempre de carácter social y colectivo. Por ejemplo, tú puedes decir que, cuando él señala las virtudes, dice, el amor y respeto a la naturaleza, bien, a los padres, bien, a los ancianos, bien, atención, al orden político, al orden social, al orden religioso, ¿por qué? Porque el principio fundamental de Confucio es el respeto por la armonía. Las sociedades chinas son inmovibles, son prácticamente iguales desde hace miles de años. Lo que cambió a China fue el tortazo que se recibieron al encontrarse de golpe con Vasco de Obama, no con Vasco de Obama, con los portugueses en Málaga en 1511. Eso les cambió para siempre su cerebrillo parado. O sea, es que es así. O sea, esto es la realidad de la vida. Entonces, China llevaba un mundo muy detenido, como el sistema de castas indios, un sistema hecho y preparado para que nadie se mueva. Muy estable. Exacto. Estable en el sentido de, no en el sentido positivo, sino de inamovible. Aunque las virtudes y las enseñanzas de Confucio son valiosas, nobles, interesantes, es un gran defensor del orden social establecido. Por lo tanto, en ese sentido es profundamente conservador. Y por eso es profundamente interesante para un gobierno como el chino. Es decir, que lo que pretende es una estructura social muy móvil donde es el gobierno el que dirige cómo se tiene que hacer las cosas. Entonces, un pensador que defiende el orden social establecido, la armonía, el respeto al gobierno, a la justicia y a la estructura, te está garantizando que es un pensamiento útil para un gobierno como el actual de China. Entonces, no me extraño. Confucio no les molesta. Por eso tiene enseñanzas muy bonitas, muy armónicas, muy maravillosas, muy de la nueva era, siempre y cuando te quedes en tu sitio. Ya, pero también es cierto que Confucio en su tiempo se quedó algo decepcionado con los dirigentes y gobernantes y al final se llegó un poco más a lo mejor a la enseñanza. No, porque para mí la parte buena que tiene Confucio es que no es violento en ese sentido. Entonces, Confucio simplemente cuando deja el cargo lo deja porque él entiende que lo que quiere enseñar no está en, es decir, podría entrar en contradicción con el ejercicio del gobierno. Entonces, él hace una función crítica en el sentido que los enseñanzas son buenas. Es decir, lo que pretende cada gobernante pues es bondadoso, justo, honrado, honesto. Otra cosa es que al defender una estructura armónica de una manera obsesiva, él está muy obsesionado con el punto intermedio y con la armonía, en realidad está defendiendo la estructura social tan firme y tan sólida que es característica de China desde siempre. A ver, fíjate, decía, padre valiente, madre prudente, hijo obediente, hermano complaciente, los cuatro pilares de una vivienda. Bueno, ahí sí que es discutible todo eso, ¿no? Muy bien, fíjate, compáralo con la frase de Lincoln, ¿eh? Una casa dividida no puede sostenerse en pie. O sea, cuando es elegido, dime que va la guerra civil su país. Fíjate la forma de pensar tan diferente del mundo occidental al chino. Entonces, ahí es donde Confucio se aleja un poquito de los pensadores europeos y sobre todo los que hay a partir del Renacimiento, claro. Claro, pero por eso Confucio al final de su vida es cierto que queda un poco desencantado porque se da cuenta que efectivamente su filosofía no llega a cuajar perfectamente en los dirigentes que a él le tocó vivir, ¿no? Por lo menos con los que él estuvo bajo su influencia. Y se dio cuenta por varias razones. Primero, él comentaba que no decía nada nuevo. Es decir, él se hacía eco ni más ni menos de, bueno, de lo que había dicho una larga tradición de sabios. Sus ideas, de hecho, estaban basadas en una herencia espiritual que la Escuela de los Letrados incluso ya habían compilado, el propio Confucio había compilado y que había sistematizado de forma sublime. Lo único es que él volvía a repetir aquellas cosas que él pensaba que estaban olvidadas. No, él hizo un compendio muy bueno y de una manera muy brillante. Además, como he dicho, de una manera muy sencilla. Entonces, por eso él sí que se encuentra con una cierta decepción porque evidentemente esto llevarlo a la práctica era muy complicado. Lo puedes llevar a la práctica dentro de un pequeño grupo social o familiar. Pero los dirigentes, evidentemente ya eso del justo medio, eso de dar ejemplo con su virtud, pues sabía claramente que no. Pero en el siglo VI a.C. y ahora y en todas las épocas. Así que él, un poco lo que intentó era sistematizar lo que eran unas normas de conducta que luego se convirtieron en religión, que es el confucionismo. Pero él nunca buscó tampoco crear una religión. Igual que no lo buscó la U.C. Aunque su tumba no deja de ser una especie de centro de peregrinación. Claro. Claro, pero es que es un fenómeno que ocurrió después. Y de hecho está declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pero junto con el templo, con el cementerio donde está Confucio y la residencia de la familia Kong. Pero bueno, pero él al final se convierte en algo que no quería. Que es un poco lo que él pasaba también a Cristo. Es decir, se convierte en sí como objeto venerado. Cuando él lo que quería no es precisamente el culto a la personalidad. Por eso dentro de la época de Mao Zedong, Confucio no le gustaba nada. Es decir, ahí quedó totalmente relegado. Es ahora, en este gobierno chino, cuando sí vuelven a rescatar otra vez las ideas. ¿Por qué? Porque en las épocas de más intransigencia política en China, Confucio molesta. Pero molesta con un gran... Es porque además, en cierto modo, Mao Zedong en sus ideas más radicales se alejaba mucho lo que era el pensamiento tradicional chino. O sea, era una especie de contaminación ciental rara sobre el pensamiento chino. El gobierno actual parece que está más interesado en volver a tradiciones chinas. Pero siempre dentro de, como diría el gobierno chino, dentro de un orden. Que es lo que a él le gusta. Pero en el caso de Confucio sí que, aunque lo podamos considerar casi el padre de una religión. O de una filosofía que se convierte en religión. En su caso no hay en ningún momento una declaración que hable ni de divinidad, ni de seres superiores, ni de un orden divino. No, no, no habla ni siquiera de Dios. O sea, habla un poco de una especie de voluntad divina, pero evita comentar la palabra de Dios, igual que pasa también con el budismo. O sea, Buda no habla de Dios tampoco. Es decir, tienen una concepción mucho más sublime. En lugar de basarse estas religiones en una especie de jerarquía divina donde hay un Dios Padre, se llame como se llame, y a partir de ahí distintos personajes que son los que van gobernando hasta llegar al ser humano. Aquí no. Aquí él considera, igual que le pasaba un poco a Buda, que todos tenemos una especie de chispa divina. Y por lo tanto, cada uno tenemos que ser un todo y una parte. Es decir, el todo, que todo tiene que estar reflejado en nosotros, esa armonía, esa parte divina, para luego trasplantarla y contagiarla a los que te rodean. Entonces, él nunca hablaba de Dios. Él no decía que hay que ser bueno porque hay un cielo y hay un infierno. Sencillamente decía que hay que ser bueno porque es lo que manda la naturaleza humana. Porque en la medida que tú seas bueno, vas a ser más feliz. Si no lo eres, vas a ser un desgraciado y vas a ser desgraciado a todos los demás. Sencillamente era eso. Y como decía, ¿y dónde está la justa virtud? En el medio. ¿Por qué? Porque él se daba cuenta que tanto en la extrema riqueza, o en la extrema soberbia, o en la extrema pobreza, o en la extrema humildad, ahí no se llegaba a nada y eran unos auténticos desgraciados por distintas vías. Luego dice, en el equilibrio está la virtud. El problema era cómo conseguir la virtud y cómo conseguir el equilibrio. Que es donde crea unas reglas que sí se convierten luego por ser una especie de religión. Para mí lo es, claramente. Es que es interesante porque el budismo, cuando dice a veces, bueno, es más que una religión, es una conducta de vida. Bueno, efectivamente, pero es una religión también. Porque en el fondo tú lo has convertido en una especie de preceptos básicos de tu existencia y por lo tanto es una religión igualmente. El cine lo ha devuelto a la actualidad, al primer plano de la actualidad y siempre está muy bien hablar sobre Confucio y sobre una figura como Confucio. Para finalizar, os voy a pedir un pequeño favor. Que elijáis cada uno una cita de Confucio que sirva para nuestros oyentes. A ver, Carlos, primero. Iba a decir que como la que más me gusta, ya le he dicho, que es la que ha abierto el programa, pues voy a decir una que me ha gustado muchísimo porque me parece muy correcta con respecto a lo que en realidad es la búsqueda de la sabiduría. Dice, el hombre sabio busca lo que desea en su interior. El no sabio lo busca en los demás. Pues mira, yo me quedo también con una de las muchas, ¿no? Que son mis favoritas, pero esta me llama especialmente la atención. Y dice, transporta un puñado de tierra todos los días y construirás una montaña. Eso hizo Waldo. Y eso hizo Waldo. Construyó la montaña de Waldo. Lo que pasa es que él solo tomó al pie de la letra. Pues yo con la que me quedo es, por muy lejos que el espíritu vaya, nunca irá más lejos que el corazón. ¡Oh, qué bonito! O sea, es que estará un sabio, ¿eh? Estará un sabio. El tiempo que debería estar haciendo esas cosas, ¿eh? Y se puede haber algún gracioso que de que Confucio le confunde. ¿Y tú, Bruno? Y yo, bueno, pues a mí la del pájaro me encantaba. La del principio. Porque es muy significativa. Pero hay muchas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho que... Y es importante, ¿no? Porque también hablar mucho de condiciones humanas. De que la venganza eterniza los odios. Porque me parece que el sentimiento más humano, más natural, más comprensible es la venganza. Y luchar contra algo que tenemos tan insertados entre casi nuestras necesidades a veces. Porque somos humanos. Bueno, pues luchar contra nuestra ansia de venganza no se puede ayudar mucho. Sí, pero acuérdate, hay un proverbio. No sé si ahora ve que dice que el que tiene venganza. Que vaya acabando dos tumbas. Claro, claro, claro. Que va a vengar y... Lo por ahí muy curioso. Que dice algo así como que el amor mueve el mundo y también el odio. Lo veas como. Son los dos grandes motores. Muchas gracias, Jesús. Carlos. Hasta luego. Pues nos vamos con las anathletas. Muy Confucio interesante ha quedado. No. 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 No.